Este es un lugar especial, hay una comunidad que hay una escuela secundaria, una escuela primaria y un jardín. Para nosotros es muy importante la presencia del municipio y bueno, y acompañar, si ha tenido esta comunidad un hecho doloroso hace poco, si vinimos a acompañarlo, y bueno, y a remarcar un poco la importancia de la educación, ¿no? Yo creo que en la Argentina lo único que iguala oportunidad es la educación y bueno, todo el esfuerzo que hace el gobierno nacional, provincial, y el aporte del gobierno municipal apunta a eso. Ya acá la escuela secundaria tiene un proyecto de obra de provincia, nosotros sobre el jardín de infantes, es decir, vamos a pedir una ampliación de una pequeña obrita que tiene que hacer, bueno, esperemos que lo pueda hacer la provincia, si no va a hacer todo lo posible el municipio para aportar, para dar soluciones, ¿no? Necesita una sala para alumnos de dos años, en la actualidad tenemos alumnos de tres, de cuatro y de cinco en el jardín, tenemos cincuenta y cinco alumnos, que para la comunidad de línea es muchísimo, y bueno, nosotros queremos estar presentes, como dijimos, en cada actividad que realiza el municipio, en cada actividad que se realiza dentro del municipio, y que el municipio es responsable en forma directa o indirecta, vamos a estar presentes. Todo inicio lectivo consiste en un nuevo desafío, tratamos de ofrecer una oferta pedagógica, o una propuesta pedagógica, trabajada con todo el equipo institucional, y bueno, en este lugar maravilloso que es el Delta, el contexto rural isleño implica que los niños lleguen todos los días, desde distintos arroyos, ríos o canales. Entonces, asisten al jardín en lancha, y también regresan en lancha hasta sus hogares. Hace varios ciclos lectivos que trabajamos en el cuidado, en el conocimiento, en la preservación de nuestro arroyo, de sus plantas y de sus animales. Y bueno, año a año lo vamos profundizando, por ejemplo, este año tenemos interés en trabajar con el Plan Globe, que nos va a dar la posibilidad de trabajar con los niños en nuevas experiencias científicas, y bueno, y enriqueciéndolo en el día a día, con las experiencias que cada uno de nosotras pueda aportar. Estamos orgullosos de que esté identificado San Fernando por su isla, por la biosfera del Delta, y también por ser capital de la Náutica. Y no nos olvidemos que el nombre capital de la Náutica este año cumple 40 años, y bueno, queremos remarcar y queremos que todos los sanferlandinos, es decir, a veces por los problemas no nos damos cuenta, pero es importante mirar hacia el río, ¿no?